Puerto Dexti Puerto Dexti es una comunidad otomí ubicada en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. De clima semiárido, en este sitio abundan especies no maderables como la lechuguilla. Allí nació el Corporativo Ghosti, una empresa forestal comunitaria que aprovecha esta especie forestal de manera sustentable y que ha traído múltiples beneficios a la comunidad. En el 96 hicimos una solicitud para hacer un proyecto de reforestación con Conafor y nos aprobaron y estuvimos reforestando las hectáreas de 350. Lo que hicimos de reforestación y hasta ahorita pues ya tenemos la planta, ya estamos aprovechando el aprovechamiento. Hicimos una cadena productiva para darle valor agregado al producto que sacamos de aquí. Tenemos un centro de acopio y transformación de la fibra. Corporativo Ghosti es una empresa que se dedica a la elaboración de cepillos con fibra natural de Ixtle, materia prima proveniente de la planta de la lechuguilla. Este es el material que se quita del gabazo de la lechuguilla cuando se talla. Así como está el tamaño ya grande, entonces empieza a cortar la poda y ya para sacar la fibra. Y la fibra ya cuando está tallada, pues ya sale la fibra así para llevar al corporativo. Nos encontramos en la planta del corporativo Ghosti y vemos los productos que elaboramos. Gracias a los apoyos que han recibido, combinado con los conocimientos ancestrales en el manejo y aprovechamiento del agave de lechuguilla, la cooperativa se ha consolidado como un ejemplo y una importante fuente de empleo. Tanto que por sus trabajos realizados en el proceso de transformación y comercialización de la fibra de lechuguilla y por ser la principal fuente de empleo de su localidad, en 2020 fueron reconocidos con el Premio Nacional al Mérito Forestal, otorgado por el Gobierno de México. Uno de los mayores retos que enfrenta esta comunidad es la expansión de su mercado. Por ahora, sus productos se pueden adquirir en ferias y exposiciones locales o a través de sus redes sociales. Les invitamos a conocer y adquirir los productos de Corporativo Ghosti y así fomentar el desarrollo forestal sustentable. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México